Tanto la empresaria como su hermano, José Bono, terminaron sus relaciones en 2021. Si hablamos de separaciones, la familia Bono ha tenido que enfrentar dos en un mismo año. En el 2021 Amelia Bono terminó su relación con Manuel Martos y tiempo después su hermano, José Bono, también rompió con Aitor Gómez, la persona con la que había salido poco más de cinco años, con quien tuvieron hasta planes de boda que finalmente fueron aplazados. De todas formas, Amelia Bono ha servido de gran ejemplo para demostrar que cuando se acaba el amor de pareja, esto puede transformarse en un vínculo distinto y, sobre todo, lindo. Por el bien de la familia que formaron, ella y Manuel Martos siguen muy unidos y cómplices y hasta puede decirse que han quedado como amigos. Con el ejemplo de su hermana, José Bono también ha mantenido la misma cordialidad. El hijo del político aclaró todas las dudas al respecto, nos llevamos fenomenal, muy buena relación y he estado hablando con él. Quizá el final de nuestra relación no fue ningún tipo de traición, fue una decisión mutua y puede que ese sea el secreto. Amélia Bono se había vuelto muy cercana a su cuñado en todos estos años, de hecho son grandes amigos y, a pesar de la separación con su hermano, esto no ha cambiado, punto. Hace algunas semanas se los veía cenando juntos en un restaurante y ahora Aitor Gómez se ha sumado a los divertidos vídeos que la empresaria publica en Instagram. Desde su cuenta personal, Amélia Bono se ha divertido mucho junto a Aitor Gómez y ha dejado al descubierto que la relación entre ellos sigue siendo la misma. Luego de una broma, éste se pensaba que se iba a ir de rositas y por supuesto que contó con las risas de quien fuera su cuñado. Además de esto, Amélia Bono sigue en la mira por rumores de un presunto acercamiento con Manuel Martos, después de haber terminado su fugaz relación con el empresario Fernando Liguez. Junto al hijo de Rafael hicieron una escapada familiar a la nieve y se los vio mal.